La alcaldesa de San Bernardo asegura que en tiempo récord logró la recuperación del hospital de primer nivel. Quiero compartir con toda la comunidad de San Bernardo este proyecto bandera de obra de infraestructura del fortalecimiento de la salud pública, reflejado en la recuperación, dotación y adecuación de las instalaciones del centro de salud S. San Bernardo. Cabe anotar que tenemos un equipo de médicos, enfermeras y demás personal asistencial con todo el desarrollo humano. Es un honor ser parte de este nuevo proyecto que se ha generado y que se inaugura el día de hoy, ya que contamos con nuevos equipos que nos va a permitir brindar una nueva atención y una mejor atención para todos nuestros pacientes. El hospital tiene funcionamiento óptimo según las autoridades de la salud. Estamos muy contentos porque estamos recibiendo una importante dotación de equipos biomédicos y también con esta construcción de una área de urgencias que sé que nos va a permitir una mejor atención con calidad para todos nuestros habitantes. Para mí estas instalaciones me han parecido de más de más de más de importantes. ¿Por qué? Porque en primer lugar, después de Dios y la Virgen, es la salud. Y la salud es lo primero que estamos viendo en este municipio. Aquí en esta parte donde estamos actualmente, harán cinco meses, eran potreros. Si se dan cuenta ahora, cómo están. El proyecto fue liderado por el gestor social del municipio y obtuvo en tiempo récord su funcionamiento. La iniciativa se implementó durante la pandemia. Hoy nos sentimos halagados y orgullosos y hoy queremos agradecerle a todo el personal que trabajó día y noche porque esta obra la logramos en tres meses gracias al trabajo de nuestros ingenieros, de nuestros obreros y de nuestros maestros. Hoy podemos contar con esas grandes instalaciones que son más de 600 metros cuadrados y hoy podemos decir que hoy lo logramos en menos de tres meses, que es ejemplo no solamente para niños, sino para Colombia y el mundo, porque hemos logrado estas instalaciones con esta gran dotación de primera calidad. Vamos a contar con esta nueva infraestructura y equipos biomédicos, los cuales se encuentran distribuidos en cinco camas para mujeres, cinco camas para hombres, dos camas para atención pediátrica, las cuales nos van a permitir brindar una mejor atención a nuestros usuarios aún más en este periodo de pandemia. El hospital atenderá a más de 9.000 habitantes en el municipio de la zona norte de Nariño. En los próximos días, una comisión del Instituto Departamental de Salud verificará el real funcionamiento de la institución.